Bienvenidos, muy buenas tardes al capítulo número 15 de Detroit Become Human, encontramos a las Tracys, ya no les vamos a decir golfas, perras, no, no, bueno, en este caso de las prostíbulos, ¿no? Este, les vamos a decir las Tracys, y este, pues ahorita comenzamos en el que quedó la imagen del auto, de el negrote, y que le vamos a decir el hermanote, y este, y cara, que eso nos quedamos, le vamos a reanudar, y ahora que estoy recordando creo que también esta parte la había jugado, güey, o sea este juego si lo había jugado entonces, pero no lo grabé, ya habíamos adelantado tantas cosas, creo que aquí llegan como a una feria de pueblo en el que todo se reactiva, a ver. Me dio comezón. Ya, me voy a quitar el saco porque, como tengo la sudadera abajo me queda apretado y no puedo doblar bien las manos, como que me siento así. Ese juego está bien chingón, ahí enfoca a la niña, aquí enfoca a cara. Ese juego de cámaras, ¿no? Me mamba este juego. ¿Aún falta mucho? Más o menos una hora. Qué bueno que Slatko tenía un auto. No sería bueno que Alice caminara con este frío. Lo vi una vez en la cochera. No sé si Slatko llegó a usarlo. No había visto la niña ve jamás. Es bonita. No nos deja ir rápido. Pero al menos no nos toparemos con humanos en el camino. Esto no me gusta. No salgas, Alice. Es como un BMW, el... I3, ¿no? 3i. ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea. Supongo que caminar... Estamos a menos uno, Alice no podrá. Hay que encontrar donde pasar la noche. No hay nada cerca de que no podamos quedarnos cara. No hay nada. La Biblia Por allá. Debemos encontrar refugio. Tenemos que evitar el frío. Creo que lleva abandonado un buen tiempo. Creo que lleva abandonado un buen tiempo. No, no hay donde pasar la noche. No, no hay donde pasar la noche. No, no hay donde pasar la noche. Este lugar se está viniendo abajo. No será muy fácil hallar refugio. No, no hay donde pasar. Yo me encargo. ¿Pues ya está? No creo que encontremos algo mejor. Instalémonos por hoy. Yo prenderé una fogata. En el futuro un androide va a ser el mejor youtuber de todo el mundo. Van a ver. Guarden ese tweet. Voy a prenderla aquí. Así no se verá el humo. Voy a prenderlo. Voy a prenderlo. Voy a prenderlo. Voy a prenderlo. Quedan unas galletas ¿No se te antojan? No, no tengo hambre ¿No se te antojan? Vamos a ver exactamente Cómo hacer una maldita cama para la niña Venga y disfruta de su familia en Piratas Six Flags Para Piratas Alice? ¿Crees que un día seremos como ellos, Kara? Cuando crucemos la frontera podremos volver a comenzar Podrás ir a la escuela Tal vez conseguiré un trabajo Seremos como ellos Como todo el mundo Lo único que importa es que no nos separemos Vamos Ya debes dormir No es el favor de ir bien No es que no nos炒an Todo el mundo Es el favor de ir bien No es el favor de ir bien No va a participar No es el favor de ir bien No es el favor de ir a la escuela No te preocupes Luther y yo estaremos aquí Ahora debes dormir ¿Me puedes contar una historia, Cara? Nel Tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria Debe haber uno para ti Esta es la historia De una princesa que... No, no de esas historias Inventa una para mí Esta es la historia De una pequeña niña Que vivía sola en una casa vieja y enorme Soñaba con ser como las demás niñas, pero... Era diferente Y eso la ponía triste Luego... Conoció a una robot Que estaba igual de perdida que la pequeña niña Así que las dos decidieron huir juntas Para tratar de buscar una vida mejor Enfrentaron muchos peligros en el camino Pero... Pero permanecieron juntas Y los superaron todos En el camino Conocieron a... Otro robot Que dejó a su propietario para cuidarlas ¿Cómo termina la historia? ¿Muyn? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, por supuesto. Lúter, 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 Lúter. Todos queremos a Lúter. Lúter, 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 Lúter. ¿Tú tienes presente algo de tu vida antes de Slatkov? No. Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas. Era cargador u obrero, tal vez. Bien, haya sido ya no importa. No era mi verdadero yo. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado. Nunca había sido libre. Libre. Suena tan hermoso. Pero aún no sé lo que significa tal cual. Cara. ¿Alguna vez has notado algo en Alice? Sí, por supuesto. Es una pequeña maravillosa. Aunque bueno, no conozco a muchas pequeñas, pero... Creo que ella es muy especial. Oh, my fucking God. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Déjenos en paz! No teman. No queremos hacerles daño. Somos igual a ustedes. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara. No queríamos asustarlos. A veces los humanos vienen a lastimarnos, así que vinimos a ver quién era. ¿Qué hacen aquí? Buscábamos un refugio para la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Hace mucho tiempo que no veíamos una. A los niños les encantaba vernos. Parece triste. Los últimos días han sido difíciles. Queremos mostrarle algo. Algo divertido. Le encantará. ¿Quiere venir a ver? No, no creo que ella... Entonces que venga con nosotros. Alice, no sé si sea buena idea. Creo que no tienes opción. ¡Vamos, Kara! ¡Vamos, Kara! ¡Vamos, Kara! La pequeña puede subir a bordo. ¡El carrusel está por comenzar! ¡Suscríbete al canal! No conocía cómo era su sonrisa, ¿sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo. Últimamente le ha valido Chóstomo. ¡La caleta del pirata! ¡Oh, Dios mío! Este capítulo lo disfruté mucho. Como que siento que estoy viendo una película más que jugando. Por eso no hablo, amigos. ¡Regresamos en el siguiente capítulo! ¿Cuánto llevamos de este? 21 minutos. Casi me dormía. Yo también lo estaba disfrutando así como de verga. ¡Qué rico estar viendo este juego! Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!